Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta meditación guiada. Con ayuda de sonidos 3D envolventes, te vas a sumergir en lo profundo de tu imaginación. Esta meditación está enfocada en reparar energía, eliminar la mala vibra y el estrés. Y es sumamente relajante. Si no estás durmiendo ahora, te recomiendo también que lo escuches al momento de dormir, con un volumen medio, para que entres en un estado profundo del sueño. Posteriormente a este video subiré el audio solo, para que puedas escucharlo sin voz. Realiza este ejercicio con unos auriculares, para poder entrar por completo a tu meditación. Colócate en una posición cómoda, puede ser sentado o acostado. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Relájate completamente. mente. Concéntrate en el sonido del agua, como este delicioso momento te purifica. Deja que el sonido entre en lo más profundo de tu mente. Escúchalo. Sincronización Andrea Oroz. Gracias por ver el video. 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 Todo está muy bien. Sigue escuchando el agua. Vamos a ver el agua. Vamos a ver el agua. Ahora pon atención a tu lado izquierdo. Porque hay un pequeño pajarito. Tiene varios colores. Te acerca a tomar agua de la fuente. Te sientes mejor. Ahora quiero que pongas atención a tu cuerpo un momento. Siente todos los límites de tu cuerpo. Tus dedos. Tus pies. Tus piernas. Tu pecho. Tus brazos. Tus manos. Tu cuello y tu cabeza. Siente hasta el último límite de tu cuerpo. Ahora imagina como una energía muy sutil pasa por tu piel. Tu piel. Generando un ligero cosquilleo muy agradable y delicioso. Siente todo. Relájate. El placer. El placer. Te sientes muy bien. Todo el ambiente es muy reparador. A partir de aquí solo disfruta de la música y los sonidos, déjate llevar por un profundo estado de relajación. Al inhalar preparas tu ser, al exhalar vas más profundo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. 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 Exhala Gracias por ver el video. 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 Gracias.